Luna de mi luna en flor, carne del más puro amor Sombra de mi sombra en llamas Silencioso ardor que clama Rostro de mi rostro en paz, sangre de mi ser tu sal Pasos de mis pies amados, sueño de mi sueño helado Golpe a golpe por la magia, pájaro de la nostalgia Sonora con la del alma, vida la sobre mi dala Guarda de mi tarda luz, redención para mi cruz Tierra de la tierra mía, fuego de mi noche fría Cerro de mi cerro azul, norte de mi norte tú Herido cielo que llora, leche de brazas y auroras Por el que a golpe por la magia, pájaro de la nostalgia Sonora copla del alma, guídala sobre mi dala Cuero de mi cuero el sol, pulso mi pulso de voz Cale mi cacerida, onda razón de mi vida Cable de mi pobre piel, sin tu latido mujer Sin mi saber Sin mi saber